Yo nunca vi doble Villa Esta bueno No es durisio, yo con eso tiré 195 en Santa Villa Debería hacer mas boludo Acapa que te entra eh Prueben el cinto en la cama Jajaja Esta bueno Esta bueno Va ¿Lo senti bien? Si Y ese yo lo vendi a nueve lucas en su momento Es muy bueno ¿Como lo ve nueve lucas ese cinto? No tengo ni idea de precios argentinos para esta cosa mio Claro Ni idea Mira aca tengo un botiquin Un botiquin de esteroides Nooo Yo también tengo uno, yo siempre conmigo Jajaja Con la insulina, con el nacimiento de todo Aca esta el onion Tu Ahora ¿Por qué? No No